Vuelvo a un estudios Todo empezó con una mirada Una dulce sonrisa que endulció en mi anochecer No sé si fue la forma en que me miraba Que tan pronto sonreíste, me hiciste enloquecer Yo, ¿qué pasó? No sé Fuiste tú quien me probó a conocer Fui yo quien se acercó, no sé Fui yo quien te besó, no sé Qué tiempo duramos en la cama Cuántas botellas de vino tomamos Yo sé que no te importa mi fama Lo que te importa es que Tú y yo estamos Tú y yo estamos juntos Tú y yo estamos Tú y yo estamos Juntos estamos Juntos estamos los dos Juntos estamos juntos Juntos estamos Ya recuerdo lo que pasó Usted fue quien me provocó Usted fue quien se acercó Usted fue quien me besó Yo pedí una botella Brindamos por esa noche Luego le invité a mi coche Usted aceptó y a mi casa la llevé Luego en la cama la tiré Y usted me desnudó Luego la desnudé Y usted me devoró Quiero llevarte A un lugar Donde tú sientas cosas ricas Cositas Cositas Yo sé que puedo llevarte Porque yo tengo el poder Encima de ti Yo sé que tú estás por mí Y no va a dejar de sentir Cositas Cositas Baby Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Juntos estamos, juntos, juntos estamos